12 de mañana, yo 12 de mañana, quien va a estar aquí Esta vida es igual que un libro, cada página es cumplida y vivo Nos tratemos de condenar, esta noche estamos vivos Solo este momento es caminar No lo sé No va a ser mañana, esta vida es una roleta que mira su palabra No va a ser sin lujo, no se sira como será el fin No va a ser peor, no puede ser peor No se sira, no puede ser peor, no se sira, mira